Ministro, ¿quién será el próximo detenido en Palacio de Gobierno? ¿Será Lilia Paredes la primera dama? ¿Será el Ministro Alvarado? Montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Yo creo que todos los ciudadanos debemos estar dispuestos a colaborar con la justicia, y así lo vamos a hacer, de veras. El presidente no está colaborando con la justicia porque se impidió el ingreso de los fiscales ayer. En su discurso inaugural, Pedro Castillo prometió convertir Palacio de Gobierno en un museo para el pueblo, pero hoy, la Casa Pizarro más parece una comisaría. La primera dama está sindicada de ser la coordinadora de la organización criminal presidida por su esposo, el presidente Pedro Castillo. Sí, pues, esa es una sindicación, pero si ustedes conversaran con la primera dama y la conocieran, es un ser humano que solo se dedica a trabajar y no tendría ninguna participación en esto. Eso tendrá que probarlo ante el Ministerio Público. Usted lo ha dicho, hay que probarlo. Pruebas. Pruebas tendría de sobre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pues esta semana le abrió una sexta investigación al mandatario, a quien se les indica de ser el cabecilla de una presunta organización criminal, cuyos integrantes serían, además del ministro de Estado, Heiner Alvarado, nada más y nada menos que su propia familia, su esposa Lilia Paredes, su hija cuñada Jennifer Paredes, su sobrino Jan Marco Castillo Vázquez, y hasta sus cuñados Walter Enrique y David Alfonso Paredes Navarro. Parecería un clan, ¿no es cierto?, estos clanes familiares, ¿no?, que operan en algunos países. ¿Un clan Chotano? No, podría ser, claro, por supuesto. Pese a que Jennifer Noelia Paredes Navarro tenía una orden de detención en su contra y estaba geolocalizada por la policía, la histriónica hija del presidente se habría trincherado en Palacio de Gobierno con ayuda de su papi y su bufet de abogados, y permaneció en calidad de noabilidad. Y no se ha incautado un polo de Jennifer. El acta que heredita que Jennifer no estaba y se revisó hasta la piscina, que se pensó en un momento que quizá Jennifer estaba fusiando ahí. El martes pasado a las 5 de la tarde, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder llegó hasta Palacio de Gobierno por la puerta número 4, mejor conocida como la puerta de Samparados, con una orden de allanamiento y detención en contra de Jennifer Paredes. Sin embargo, recién pudieron ingresar a la residencia presidencial a las 6 y 15 de la tarde, exactamente una hora y 15 minutos después, tiempo más que suficiente para esconder a la hija del presidente. Ante la comisión de fiscalización ha referido que cuando ella llega a Lima, ella pernocta en Palacio de Gobierno, porque ahí están sus familiares. Entonces, todo evidencia de que han pretendido esconder a Jennifer Paredes. ¿Dónde estuvo Jennifer Paredes el día de la diligencia fiscal? ¿Estuvo en Palacio de Gobierno? Yo estuve en el Palacio de Gobierno trabajando y yo no la he visto en el Palacio de Gobierno. ¿Dónde estuvo? Yo no soy su guardián de Jennifer Paredes. No es su guardián, pero es el ministro de Justicia y asesor del presidente. ¿Le preguntó hasta el presidente dónde estaba su hija el día de la diligencia? Yo converso con el presidente de la República temas que tienen que ver con políticas de Estado, no sobre su vida personal. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, calificó de abuso la medida judicial y defendió la presunción de inocencia de su patrón. Es legítimo que se investigue, es legítimo que se investigue. Lo que no es legítimo es tratar de abundar en investigaciones que no tienen sentido, no tienen sustento. Ministro, lo que no es legítimo es que el presidente de la República impida el ingreso de los fiscales. ¿Se ha revisado el acta de intervención de la... Se ha revisado el acta fiscal y ahí señala claramente el fiscal que el presidente de la República fue quien ordenó a sus empleados a que no ingresen fiscales. Ese es un dicho. No es un dicho, es un acta fiscal, es un hecho. El acta de allanamiento fiscal a la que Contracorriente tuvo acceso acredita que el general del ejército, José Mariscal Quirós, jefe de la Casa Militar y encargado de la seguridad de Palacio de Gobierno, obstruyó la labor de las autoridades por orden del mandatario investigado. El general José Mariscal Quirós se hizo presente a las 17.46 horas, indicando que se estaba coordinando la autorización del ingreso, quien en ese acto recibió una llamada y luego de atender la misma, indicó que el presidente de la República había dado la disposición que no se permitiría el ingreso hasta que lleguen sus abogados. No solo llegaron a su rescate sus abogados favoritos, Benji Espinosa y Eduardo Pachas, sino que además estuvieron presentes sus tres incondicionales ministros de Estado, Félix Chero, Alejandro Salas y Roberto Sánchez. ¿Qué hacían en Palacio al momento en que se desarrollaba la diligencia fiscal? Nosotros hemos tenido una reunión en horas de la mañana con el presidente, ocho de la mañana, que fue suspendida porque había un evento en la Cancillería, un evento público. La reunión se suspendió para las seis de la tarde. Yo cuando he venido acá me he encontrado con la diligencia. ¡Mata! 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 El rehuataco salió de Palacio en medio de pifias e insultos del portátil del investigado presidente de la República, quien esa misma noche, luciendo desencajado y evidentemente nervioso, calificó la decisión judicial de ilegal. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Rechazo firmemente las afirmaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Por su parte, el abogado que se jacta de practicar el arte del engaño, llegó a Palacio de Gobierno para defender la inocencia del presidente y de su familia. Horas después de su visita, anunció su sorpresiva renuncia vía Twitter. No voy a señalar las razones que solo le incumben a mi cliente y a mí. Mientras Benji Espinosa daba una conferencia de prensa en Miraflores, a esa misma hora en la presidencia del Consejo de Ministros, se conocía por las noticias que la hija no habida del mandatario se había entregado voluntariamente al Ministerio Público. Jennifer llegó a la sede de la avenida Bancai con una chalina que le cubría el rostro, acompañada de esta mujer identificada como Lourdes Huanca Atencio, que se arroga la presidencia de una supuesta organización llamada Federación Nacional de Mujeres Campesinas. La hija de presidente en la plaza San Martín se acercó, conversamos y ella dijo que se iba a entregar, que es inocente y que estaba sola porque no estaba su abogado tampoco. Según la dirigente, era la primera vez que veía a la hija de Castillo Terrones, lo que resulta poco creíble porque ya la hemos visto antes escoltando al inquilino de Palacio. Llama la atención que los supuestos dirigentes sindicales y ronderos que horas antes estuvieron en el patio de honor de Palacio de Gobierno junto al mandatario en calidad de invitados o coincidencia hayan aparecido en los exteriores del Ministerio Público en el momento exacto de la entrega voluntaria de su hija, lo que hace presumir que Jennifer Paredes nunca salió de la casa de Pizarro. A mí no me cabe duda que ha estado la señora ahí escondida dentro porque al final ha llegado escoltada por ronderos al Ministerio Público. ¿Y dónde estuvieron horas antes los ronderos? Precisamente en Palacio de Gobierno. ¡Abajo el gobierno! ¡Abajo el pueblo! Supuestos simpatizantes de Pedro Castillo se atrincheraron en los exteriores del Ministerio Público para exigir la salida de la fiscal de la Nación Patricia Benavides y luego hicieron lo mismo en los exteriores de la prefectura donde Jennifer Paredes permanece detenida. ¿Qué le defienden a Jennifer Paredes? Nosotros no hacemos caso a la prensa basura. ¡La saluda a Bernardo Ortiz! Quien tampoco respondió a nuestros llamados fue Benji Espinosa, el histriónico abogado que horas después de presentar su renuncia anunció al mismo estilo que Aníbal Torres, que había reconsiderado volver a trabajar con la pareja presidencial. Y lo primero que anunció fue que no entregarían a las autoridades las cámaras de seguridad de Palacio, que son claves para descubrir cuándo entró y cómo salió la señorita Paredes. Es imposible que Jennifer Paredes haya salido caminando de Palacio de Gobierno. Estamos en el Girón, Carabaya, y vean ustedes que aquí, en este punto, hay dos cámaras de videovigilancia que de todas maneras la hubieran captado. Lo mismo ocurre en la Puerta de Samparados, la Puerta Número 6 y la Puerta de Girón, Perú, que tienen sistema de videovigilancia. Esta es la puerta del patio de honor de Palacio de Gobierno. Ven que hay una para ingresar y otra para salir, pero el detalle está en los techos. Ven que hay un sistema de videovigilancia, cámaras de seguridad que captan a todo aquel que ingresa y sale de la Casa de Pizarro. Quizás esa sea la principal razón por la que Benji Espinosa y los ministros de Estado se oponen a entregar las cámaras de seguridad de la Casa de Gobierno. Esa es una especulación. ¿Por qué no entregan las cámaras de seguridad de Palacio, ministro? Porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado. No por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver cómo es que se resuelven las políticas públicas y los secretos de Estado. No es un capricho. El titular de justicia defiende la inocencia de su jefe, pero pierde los papeles al ser consultado nuevamente por su negativa a entregar las cámaras el día de la diligencia fiscal. El presidente ha dicho que no se corre a la justicia y que no le teme a que lo investiguen, que él no es corrupto. ¿Por qué no entregan entonces las cámaras de seguridad? ¿A qué le teme? No responde. No responde. Le he señalado, señorita, le he señalado y le digo, por favor, calmémonos. Su sonrisa, burlón en su rostro, créame que para mí es una falta de respeto. Una falta de respeto es que un ministro de Estado no responda a la prensa a la pregunta que le acabo de hacer. ¿A qué le teme el presidente de la República? ¿Por qué razón no entregan las cámaras de seguridad del día de la diligencia? Déjeme terminar mi pregunta, déjeme terminar mi pregunta. Tres veces, el presidente de la República no le teme a nada. Escuche lo que responde el ministro Chero cuando le preguntamos por la sexta investigación que le ha abierto el Ministerio Público a Pedro Castillo Terrones. Otros políticos del Perú también están sindicados de ser cabecillas de organizaciones criminales, propietarios de medios de comunicación, de tal forma que sobre esa base no podemos especular. Estamos hablando de la máxima autoridad de la República, el presidente, el jefe de Estado, el ministro Chero. ¿Va a responder? No responde. Es evidente que el ministro Chero no soporta las preguntas incómodas de la prensa, pero no es el único. Dejémonos de pelear. Miren cómo estamos. Miren cómo está en el Congreso. Miren cómo estamos en una bulla donde realmente el país está paralizado. Miren cómo está Palacio con un presidente sindicado de ser cabecilla y una organización criminal. Ministro, ¿puede responder mi pregunta? Perdón. Mire, señorita, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Un poquito más de respeto. No le estoy faltando respeto. Le estoy haciendo una pregunta. El presidente de la República en funciones está sindicado de ser cabecilla de una organización criminal. Él, su esposa, sus hijos también y sus sobrinos. Responde. Responda, por favor. Mientras usted algún día aprenda a respetar, le voy a responder. Yo le estoy respetando. Le estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué no le responde? A la malcriada yo no le respondo. El malcriado es usted que no responde las interrogantes de la prensa. El ministro que come banquetes con la plata de todos, en vez de contestar nuestra pregunta, ataca a la prensa. Hay que trabajar juntos. Si no, no va a haber soluciones de problemas. Si ustedes empiezan a pensar en el país, deberían irse todos, Ejecutivo y Congreso. Ministro. Ojalá mañana, ojalá mañana Willax saque lo que estamos haciendo en el radio. Ojalá. Le ruego. Ojalá ustedes, ministros, escuchen lo que pide la población. La población pide que se vayan todos. A los minutos y después de que su seguridad le sopla algo al oído, el iracundo ministro Gaviria supera su crisis nerviosa y nos ofrece disculpas. Yo quiero mucho a Willax y a todos los canales. No parece. La quiero mucho, la respeto mucho y mi corazón para usted. Por si fuera poco, el juez Raúl Justiniano Romero, que autorizó el allanamiento y detención de Jennifer Paredes, hoy negó la incautación de las cámaras de seguridad de la residencia presidencial que el equipo fiscal y la BIVIAC habían solicitado judicialmente los días 8, 9 y 10 de agosto para esclarecer si la protegida de Castillo Terrones estuvo ahí antes, durante y después de la diligencia. La pregunta que todos los peruanos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué se niegan a dar las cámaras de seguridad de Palacio el día de la diligencia? ¿A qué le teme Palacio de Gobierno? ¿A qué le teme? Para Palacio de Gobierno el presidente no le teme a nada, menos yo, porque actuamos dentro del marco de la Constitución y la ley. Eso es lo que hacemos. Lo demás se lo digo en la entrevista. Usted puede hacerme mil preguntas si quiere y se lo voy a responder. Bien, así queda entonces registrado, ministro. Gracias.